El propósito de la lección de esta semana es mostrar que el pecado, aunque haya sido cometido sin pensar, tiene consecuencias tristes para los seres humanos. Empecemos hablando de la muerte de María. En este mundo de pecado todos morimos. La ventaja de los hijos de Dios es que morimos con la bendita esperanza del retorno de Cristo y de la resurrección. Pero más tarde o más temprano todos morimos. Y es mejor que estemos preparados para enfrentar el momento del descanso con nuestra confianza depositada en Dios. Bueno, la muerte de María debe haber afectado a sus hermanos terriblemente. El Señor había usado a María para salvar la vida de Moisés cuando era un nene. Ella se las arregló para que la propia madre cuidase de Moisés e inclusive recibiese dinero por eso. Mira la inteligencia de esta chica. Fue María la que dirigió el coro de las mujeres que alabó a Dios después de cruzar el Mar Rojo. Ella soportó junto a sus hermanos la tremenda jornada del desierto. La única mancha negra de su vida fue la crítica que hizo contra Moisés. ¿Pero qué siervo de Dios no comete errores y a veces se equivoca? Bueno, cuando María murió, el pueblo de Israel ya estaba de vuelta en Cádiz Barnea. Después de la caminata errante por el desierto que había durado 38 años. Muchas cosas cambian en 38 años. Lo único que no había cambiado en el pueblo era el espíritu de descontentamiento, ingratitud, rebeldía, crítica. Al menor problema que aparecía, ellos volvían los ojos a Egipto. Los israelitas del desierto son el símbolo perfecto de los cristianos que hoy día están con un pie en la iglesia y con otro en el mundo. Caminan hacia Canaán, pero los ojos clavados en Egipto. En el desierto había muchas dificultades y el mensaje de Dios en esta vida es este. En esta vida llena de dificultades, Dios jamás prometió que te libraría de las dificultades. Lo que te prometió es que te hará victorioso en medio de las dificultades. Las dificultades sirven para mostrar lo que hay de mejor y de peor en el corazón humano. Las dificultades te llevan a madurar o a volverte niño, infantil. Depende de en quién depositas la confianza en la hora del dolor, en Dios o en Egipto. En aquella ocasión volvió a faltar agua. Oh querido, mientras peregrinemos rumbo a Canaán, siempre van a faltar cosas. Aun cuando estemos al borde de la tierra, aun cuando falte poco para nuestro peregrinaje llegar al fin, como ahora. ¿Ya te diste cuenta que nuestros días, que son los días previos a la venida de Jesús, la crisis azota el desierto en el que peregrinamos? Hay falta de empleo, falta de dinero, de casas, de cosas, en fin. Allá en Cádiz, Barnea, faltaba agua. Y el pueblo fue a Moisés y Araón y empezó a reclamar, como siempre lo hacían. ¿Qué hicieron los siervos de Dios? Fueron a orar, como siempre debe hacer un líder en la hora de la dificultad. Y cuando ellos estaban orando, apareció la gloria de Dios. Y el Señor dijo a Moisés que saliese y buscase una roca enorme y le hablase y que de la roca brotaría agua. Solo que a estas alturas de los acontecimientos, Moisés ya estaba irritado con la ingratitud del pueblo. Y en vez de hablar a la roca, Moisés la golpeó dos veces y habló con el pueblo lleno de indignación. Estaba bravo, los llamó de rebeldes y al hablar dio la impresión de que él y Aarón habían proporcionado el agua. Es triste ver al hombre más manso de la tierra, según Números 12, 3, lleno de hostilidad. Por otro lado, esto me da esperanza cada vez que yo cometo errores, porque sé que Dios es un Dios amoroso, listo a dar nuevas oportunidades. Moisés era un ser humano como tú, como yo. Sin duda, estaba exhausto después de 40 años conduciendo a un pueblo rebelde. El Salmo 106, versículos 32 y 33, dice que fue el pueblo que provocó la ira de Moisés. Por otro lado, recuerda que María acababa de morir. Moisés estaba triste, emocionalmente agotado, en fin. Claro que nada de esto justifica el pecado. El pecado es pecado. Él desobedeció a las órdenes divinas. Al herir la roca, hirió a un símbolo del Mesías, que es el que nos da agua viva a nosotros como iglesia. Pero lo que me impresiona es el amor divino. Dios hizo salir agua de la roca, a pesar de la actitud errada de Moisés. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, dice el Salmo 103, 10. Mira cómo, en su maravillosa gracia, el Señor suple nuestras necesidades físicas, a pesar de nuestra desobediencia. Sin embargo, la lección que debemos aprender de todo esto es que Dios perdona los pecados, pero infelizmente no nos libra de las consecuencias. Por causa de aquel pecado, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Mira lo que dice el texto. Y Jehová dijo a Moisés y a Arón, Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Números 20, 12 y 3. Oh, querido Dios, perdonó a Moisés, perdonó a Arón, pero ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Es lo que siempre digo, Dios te perdona, pero la vida no. Si por algún momento, en este momento, estás jugando con el pecado. Yo sé que si un día, golpeado por la vida, te arrepientes y pides perdón, Dios te va a perdonar. Pero yo te pregunto, ¿será que la vida te va a perdonar? La segunda parte de la lección habla de la muerte de Arón. Después de todo lo ocurrido en la roca, la vida siguió su curso. Sabes, así son las cosas. A pesar de nuestros errores y caídas, la vida continúa. Y el pueblo llegó al límite de Edón. Y allí fue la vez de Arón. Los gigantes también mueren. El otro día alguien me dijo, Pastor, no hable tanto que las personas mueren. No es bueno hablar de la muerte. ¿Por qué no? ¿Qué tiene la muerte que te asusta tanto? Para los que creen en Cristo, la muerte es un sueño. Es como dormir. ¿Tienes miedo de ir a dormir esta noche? No. ¿Por qué no? Porque sabes que mañana vas a despertar. Por eso, si me estás escuchando, ya viviste bastante. Piensa en María y en Arón. Los gigantes también mueren. Escucha la promesa de Dios. Y tú irás al fin y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel 12.3 ¿No es maravillosa esta promesa? Bueno. En el primer día del quinto mes del año 40 de la salida de Egipto, Moisés y Arón y Elíasar, el hijo mayor de Arón, fueron a algún lugar en el monte Or. Había llegado la hora de la muerte de Arón. Moisés se despediría de un hermano querido y Elíasar de un padre amoroso. Arón tenía 123 años de edad. Pero la muerte de Arón no interrumpió el sacerdocio, pues Elíasar tomó su lugar. Como Juan Wesley decía, Dios entierra a sus obreros, pero su obra continúa. Conforme a las instrucciones divinas, Moisés le sacó las ropas sacerdotales a Arón y se las colocó a Elíasar. Y después volvieron al campamento. Cuando el pueblo vio que Elíasar vestía las ropas del sumo sacerdote, entendió que Arón había descansado. Y lloraron por treinta días. Al continuar su viaje rumbo a la tierra prometida, después de la muerte de Arón, el pueblo se encontró en los límites de la tierra de Edom. Y los Edomitas no les dieron permiso para pasar. Entonces, Israel tuvo que dar una vuelta enorme. Ahí viene el siguiente registro bíblico. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para qué muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Números 21, 4 y 5 La misma queja otra vez. Esta vez reclamaron del maná. Lo llamaron de pan liviano. De acuerdo a Juan 6, el maná era mucho más que el alimento diario de Israel. Era un símbolo de Jesús, el pan de vida. Pero mucho más completo, porque alimentaba no solo el cuerpo, sino el alma. El maná era solo para Israel, pero Jesús era para todo el mundo. El maná solo conservaba la vida, pero Jesús da la vida eterna. Cuando el pueblo rechazó el maná, en realidad estaba rechazando a Jesús. No era solo un problema de ingratitud, era un problema de apostasía. Para nosotros hoy, el maná sigue siendo Jesús, que se revela cada día a través de su palabra, que es el pan del cielo. ¿Cómo tratas tú la palabra de Dios cada mañana al empezar el día? ¿Estás cansado de ella? ¿Tu paladar busca la comida de Egipto y no el maná del cielo? El resultado de ese pecado de Israel trajo como consecuencia la muerte. Aparecieron serpientes venenosas por todos los lados. Los israelitas habían rechazado la vida que venía del cielo, simbolizada en el maná. Entonces recibieron la muerte que venía de la tierra. Entonces el pueblo desesperado fue a su líder, Moisés, y le suplicó que intercediese por ellos. Moisés lo hizo. Pero las serpientes no desaparecieron, sino que Dios le ordenó a Moisés que preparase una serpiente de bronce y que la colocase en un madero. Y cualquier persona que era picada, lo único que tenía que hacer era mirar a la serpiente de bronce y al instante sería curada. Ese madero y la serpiente eran símbolo de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El rojo del bronce era símbolo de la sangre de Cristo. La serpiente, símbolo del pecado, prefiguraba el hecho de que en la cruz del Calvario Jesús estaría cargando todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos. El propio Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, y como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 15 No hay otras cosas involucradas en este símbolo. En el desierto nadie podía mirar a la serpiente para que otro se sanase. Era un asunto de fe y de fe personal. Si una persona estaba muriendo y pedía remedio, los otros le decían mira a la serpiente. Pero es que yo no creo en esas cosas, entonces vas a morir. Era un asunto de creer o morir. Y así es hoy con Cristo. O crees en él o mueres. No hay otra salida para el problema del pecado. La parte final de la lección nos lleva a hablar de las primeras conquistas de Israel en la tierra de Canaán. El terreno no era fácil. Había enemigos por todos los lados. Pero Dios los fue llevando de victoria en victoria. En Números 21, 14 y 15 tenemos una descripción de la región sacada de un registro antiguo llamado Libro de las Guerras del Señor. Parece que este libro perdido era un compendio de informaciones de las guerras y batallas de Israel. Aquí, en Números, es citado para describir el tipo de terreno por el que Israel estaba caminando. Se preocupaban los israelitas por el agua y por el pan. Pero esta vez no reclamaron, sino que se pusieron a cantar. Es la primera vez que se ve al pueblo cantando desde la salida de Egipto. Al cruzar el Mar Rojo, las mujeres cantaron dirigidas por María. En los versículos 21 al 35 de Números, se relata las victorias sobre los amorreos y sobre Basán. Los amorreos eran descendientes de Can, hijo de Noé, por parte de su hijo Canaán. Durante algún tiempo, los amorreos dominaron grandes áreas de la Mesopotamia y Siria. Pero en la época de Moisés, su territorio era más chico. Eran perversos a los hijos de Dios. Y la hora de la ejecución del juicio les había llegado. A pesar de eso, Moisés usó de diplomacia. Quiso evitar el confronto. Pero Seón no aceptó. Seón era el rey de los amorreos. Entonces fue derrotado. Esto nos muestra que antes de la destrucción, Dios siempre da una oportunidad de arrepentirse. La siguiente victoria fue sobre el rey Og de Bazán. De acuerdo con Josué 2.10, la noticia de esa victoria llegó a Jericó y llenó de miedo el corazón de los habitantes. Esdras menciona esa victoria en su oración y los salmistas también hablan de ella en sus cánticos de alabanza. La capital de Og era Astarot y él reinaba sobre 60 ciudades siendo que Israel capturó y destruyó las 60 sin dejar sobrevivientes. Había llegado el momento de cumplir su promesa y Dios la estaba cumpliendo. Dios le estaba entregando la tierra a su pueblo. Querido, te digo una cosa. Las promesas de Dios son exactas. Dios es Dios. Dios no es hombre. El ser humano a veces promete por más que quiera cumplir no puede porque está limitado por su humanidad. Pero Dios es Dios. Y si las promesas de Dios no se cumplen en mi vida no es porque Dios se olvidó de ser Dios o porque Dios me mintió. Es porque yo no cumplí las condiciones porque la grande mayoría de sus promesas son condicionales. Si tú hicieres esto yo haré esto. Dios quería llevarlos en apenas dos años hasta menos que eso. Ellos no quisieron, no confiaron en las promesas de Dios se quedaron 38 años más vagando por ahí. Ahora finalmente llegó el momento con otra generación Dios cumplió su promesa y Dios va a cumplir su promesa contigo, querido. El asunto es que a veces nosotros estamos más locos para trabajar o luchar con nuestras manos alcanzar nuestros objetivos con nuestras fuerzas que nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de cumplir las condiciones establecidas para que Él pueda realizar sus promesas en nuestra vida. Gracias por ver el video.